Expresar lo que uno lleva dentro y ayudar así al que vive una situación similar es el propósito que mueve a los participantes del Certamen de Cuentos Cortos del Hospital Nacional de Parapléjicos. Estos son los rostros que hay detrás de algunas de estas historias. Hoy seré dueño de mis emociones. Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo. Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. Inferior, una palabra que pierde su sentido cuando conoces a Juanjo. Muy al contrario, escucharle se convierte en toda una lección y estos versos lo demuestran. Con ellos ha conseguido el segundo premio del V Certamen de Cuentos Cortos del Hospital Nacional de Parapléjicos. Allí nos encontramos con él. En sus planes, nos cuenta, llegar a publicar un libro con un mensaje. Se puede seguir. Hay que seguir. Por eso tantos recuerdos cuando se acerca a este lugar. Sientes, pues, alegría de verte que has evolucionado, que ya no te caes subiendo bordillos, etcétera, etcétera. No es que lo haga mucho. Y después te entra la parte de pena, de cuando entras y dices, jo, ¿quién me tiró un año? Lo que pasé yo aquí en estas paredes, las penas que me dejé aquí. Y comparo un poco, ¿no? La gente que está de pacientes, que a lo mejor te ven, que entras, igual que yo veía a la gente cuando entraba y decía, fíjate, cuándo llegará el día que yo vaya sin este miedo, sin este, bueno, es cuestión de tiempo. Pero siempre me queda esa cosa de tener ese vínculo con el hospital, porque llega un momento en el que es como si fuera tu familia, tu casa. Lo tiene claro, una lesión medular no te hace diferente al resto. Lo tenemos claro los demás. Y aunque reconoce que cuesta, que todo lleva su tiempo y todavía está en el camino, se muestra dispuesto a seguir aprendiendo. En el fondo, si lo analizas después del accidente tan grave, dices, pues eres un privilegiado, porque hay mucha gente, y sobre todo este año, que se ha quedado en la carretera, que les han atropellado y que se han quedado ahí. Y yo tuve la suerte de vivir. Que sí, que no es la misma vida, pero bueno, he vuelto a hacer el deporte que me ha gustado, he vuelto a hacer lo que me gusta. Soy dueño de mi vida ahora más que antes. Juanjo comenzó a escribir, cuando entró en este hospital, un diario en el que expresar cómo se sentía. Y no ha dejado de hacerlo, de expresar cómo afronta su vida en esta situación, pero también desde la generosidad de ayudar al que pasa por lo mismo. Es la misma actitud de Mila. La gente ve que uno no está solo, que las cosas no solamente te pasan a ti, que el resto también tiene los mismos problemas. Y pues otras personas que viven lo mismo te pueden ayudar con su experiencia a superar las cosas. Y te cuentan cómo las han superado, cómo las han arreglado ellos. Porque ambos nos invitan a abrir nuestra mente. La discapacidad es mucho más que conseguir acabar con las barreras físicas. Las peores barreras están en nuestra cabeza. Pero yo creo que aquí mucha gente tiene más problemas que entrar en un local, encontrar un trabajo, problemas para comprarte material ortopédico. Yo creo que eso afecta más a la vida diaria, que pues mira, en este local no puedo entrar. Detrás de ella, una historia de esfuerzo y de recompensas. Es campeona de la Copa de España de Handbike. Y nuestra conversación con ambos, una invitación a mirar más allá de sus sillas de ruedas. Los besos no se piden, pero son el consuelo de esas almas que lloran por aquello que ni tienen ni pueden dar. Y ahora que lo sabes, ¿a qué alma ayudarías a llenar? ¡Gracias! ¡Gracias!